¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un pequeño vlog. Básicamente estuve grabando las cosas que estuve haciendo en estos últimos días. Aquí estaba haciendo unas macetas para las velas aromáticas que hago, porque aparte de tener mi emprendimiento de porcelana fría, también suelo hacer un poco de velas aromáticas. Hace poco me compré esos moldes, entonces estaba muy emocionada por querer probarlos. Siempre aprovecho de hacer las macetas primero, así se van secando, y mientras avanzo con la porcelana fría. Trato de tener mi mesa ordenada, pero de alguna forma termina desordenándose. Así que por eso empezamos primero ordenando nuestra mesa de trabajo. Trato de limpiar todo con alcohol, así evito que algunas pelusas se peguen en la masa. Armo todo para grabar los shorts, que generalmente es lo que subo. Por cierto, ya tienen el tutorial de Merlina. Después de un ratito, nuestros cuencos de yeso ya estaban listos, así que ahí les muestro cómo es que quedaron desmoldados. Y por suerte el día estaba lindo, así que lo pusimos a secar en el sol. Esa tarde tenía unas clases de manualidades, que por cierto no pude grabar mucho. Pero aquí les muestro lo que estaba haciendo. Esta vez nos tocó pintar unos bolsitos. Y generalmente voy para distraerme, ya que no suelo salir mucho. Volviendo a la porcelana, así es como se ven los aritos que suelo vender. Suelo grabar el proceso de la mayoría de estos y seguramente los van a encontrar en los shorts. Generalmente suelo vender los productos en las ferias, así es como se ve mi stand. Por suerte, estos últimos días me ha estado yendo bastante bien. Y la verdad, eso me está animando muchísimo a seguir adelante con este emprendimiento. Por otro lado, sigo con los cuenquitos de yeso. Aquí ya estaba sellado, así que solo me faltaba ponerle el barniz. Y por si se preguntan, uso un barniz al agua que compré en la ferretería. No quedó un color tan intenso, pero creo que igual se ve lindo. Siguiendo con la porcelana fría, estos días estuve avanzando con muchos aritos y llaveros. También quise agregar un nuevo producto que son los pines. Y aquí les muestro algunas de las cositas que estuve haciendo. Fueron varios días de trabajo entre modelado, pintura y barnizado, pero creo que quedó bastante bien. No pude grabar como tal en la feria, pero aquí les dejo cómo es que se veía más o menos mi stand. También les quiero mostrar cómo es que quedaron las velitas. Que por cierto, tienen un aroma bastante lindo. Y también pude venderlas. Y nada, hasta aquí dejamos el vlog. Espero seguir haciendo muchos otros más. Y nos vemos en otro video. Bye.